Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Facilitando Aprendizajes. Hoy abordaremos una gran diferencia, tanto en las emociones como en los sentimientos. Abordemos primero qué son las emociones. Las emociones son respuestas psicofisiológicas que son universales, es decir, que se da en todos los humanos, son inmediatas y tienen una corta duración. Pongamos un ejemplo. Digamos que ves un accidente, te causa temor, sientes miedo. Pero, digamos que recuerdas a alguien, una persona muy querida, te genera la alegría. Esas vienen a ser las emociones. Estas emociones preceden a los sentimientos. Roberto, entonces, ¿qué son los sentimientos? Los sentimientos son la unión de las emociones más la cognición, es decir, pensar en ellas, reconocer estas emociones. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a un familiar que llega de tiempo, le decimos, oh, me alegra haberte visto, la verdad, estoy muy feliz de verte. Somos conscientes de esa emoción. Y esa viene a ser la gran diferencia entre emociones y sentimientos.